Hoy estamos muy contentos porque estamos celebrando un hito muy relevante. Acabamos de entregar la primera certificación de residuo cero en Chile y esto realmente nos pone muy contentos porque estamos alineados con nuestra senda que es trabajar en la sostenibilidad, en este caso ambiental y qué mejor para dar esta certificación a un actor estratégico, icónico y líder en el mercado local como es SACIR. Este es un gran éxito, este reconocimiento que se ha certificado residuo cero por la empresa Enor, que es el primer certificado que se emite para una empresa en Chile y que supone un gran hito no sólo para SACIR en Chile sino también SACIR a nivel global y es que apuesta y de alguna forma demuestra nuestra apuesta por la sostenibilidad en nuestra forma de actuar nuestros procedimientos de construcción en nuestro quehacer diario. El tema de la valorización de residuos es algo que venimos haciendo en todos los proyectos pero en el Hospital de Sotero del Río hemos puesto todos los recursos y todo el foco para llegar a ese 90%. Por un lado hemos intentado lo que es reutilizar o reducir los residuos utilizando el material de excavación del proyecto, lo hemos procesado y lo usamos como insumo dentro de nuestro hormigón para la construcción del propio hospital. Y luego por otro lado hemos intentado valorizar todo lo valorizable garantizando la cazabilidad de los residuos desde el centro de producción que sería el hospital hasta el destino final donde se le da el tratamiento de valorización. El reconocimiento que recibimos en la construcción del Hospital Sotero del Río, el que será uno de los más grandes de Latinoamérica, es un gran mérito para el equipo y que esté impulsado por un organismo internacional da un gran logro para SACIR. Nos sentimos orgullosos de formar parte de la historia de Chile al participar en un proyecto tan emblemático. El nuevo Hospital Sotero del Río será uno de los hitos más importantes para la salud pública de Chile y también como referente en el sector de construcción sostenible a nivel nacional e internacional. Fue un trabajo largo, arduo desde conseguir que todos hicieran su trabajo, gestionar los residuos de forma adecuada y obtener digamos los certificados, la trazabilidad, la disposición final para llegar a estos resultados que fueron la obtención de este certificado de residuos SET. Para nosotros esto es un inicio, un inicio de un camino que estamos llamados a seguir adelante. Estamos seguros que junto a SACIR vamos a ir marcando esa senda de éxito.